Bien, vamos a explicar cómo funciona el efecto de paneo y zoom en Cadent Libre. Para ello tengo aquí un par de fotografías. A esta primera le voy a añadir efecto, añadir efecto, paneo y zoom. Bien, el efecto de paneo y zoom me permite, por un lado, cambiar el tamaño de la imagen, bien aquí con su anchura y su altura, o bien con el porcentaje, y también me permite cambiar su posición, variando la X y la Y. Además, esto me permite hacerlo de forma animada. Yo me puedo mover, aquí hay una línea de tiempo, me puedo mover a lo largo de ella. Si observáis, cuando yo me muevo por esta línea de tiempo, también se mueve el cursor aquí en la zona de edición de vídeo y puedo hacer que en cada punto de esta línea de tiempo la imagen tenga unos valores de posición y de tamaño diferentes. Vamos, por ejemplo, a hacer que esta imagen se vaya desplazando a lo largo de la pantalla. Lo primero que voy a hacer es aumentar un poquito su tamaño y voy a cambiar su posición de manera que se desplace hacia la izquierda de la pantalla. Esta va a ser su posición inicial. Al principio, donde está el cursor, estos son los valores de posición y de tamaño de esta imagen. Me voy a ir hasta el final, con esta flecha me voy hasta el final del vídeo y voy a añadir un fotograma clave apretando al signo más. Tengo ahora dos fotogramas claves, el primero que ya venía definido por defecto y el último. Y en esta última posición voy a guardar el mismo tamaño, pero voy a desplazar la fotografía al otro extremo. De manera, una vez que yo tengo esto, si reproduzco el vídeo, la imagen se va desplazando de derecha a izquierda. Bien, voy a bajar la otra imagen para aplicarle también el efecto. Vamos a añadir efecto, panel zoom. Y por ejemplo, en esta segunda imagen, voy a irme al principio, voy a hacer que empiece muy grande. A 250% de su tamaño. Voy a ponerla de manera que quede que lo que se vea sea la bota con el balón. Voy a irme al final y voy a añadir otro fotograma clave. Tengo ahora dos fotogramas claves, que son iguales los dos. La imagen sería estática y voy a venir aquí en medio, por ejemplo, y voy a añadir un tercer fotograma clave, de manera que la imagen aquí sea como era originalmente, al 100% de su tamaño y en su posición original. Puedo definir aquí también, cuando se vean zonas negras de la imagen, que es color transparente, puedo definir el color con el que quiero que se vea el fondo, por ejemplo. Si me vengo al principio y reproduzco, vemos que la imagen primero se hace más pequeña y luego vuelve a hacer zoom. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!